El Samsung Galaxy S24 Ultra tendrá una poderosa y mejorada cámara de 200 megapíxeles. Poderoso, elegante y futurista, así lucirá el móvil insignia de Samsung, el Galaxy S24 Ultra. La nueva filtración del Galaxy S24 Ultra menciona que no todos los teléfonos de Samsung obtendrán el Android 14. El reporte de un analista dio a conocer los posibles precios de la línea S24, además de mencionar que su procesador Exynos regresa a la línea S. De todo esto y más estaremos hablando en el video, así que te invito a que te quedes hasta el final y para que no te pierdas los detalles que estaré compartiendo. Samsung tiene una clara visión, sabe que la próxima generación de teléfonos móviles debe destacar por su impresionante calidad fotográfica. Esto se ha convertido en un factor determinante a la hora de elegir un teléfono de alta gama. La mayoría de los modelos presentan mejoras mínimas en características como el último procesador de Qualcomm, un aumento en la memoria y ligeras mejoras en la duración de la batería. Los aspectos diferenciadores en esta generación serán la pantalla y sobre todo el apartado fotográfico. Te adelanto que la cámara del Galaxy S24 Ultra será excepcional, tal y como lo han afirmado varios analistas coreanos. De esta manera parece que la idea del fabricante tiene como objetivo principal que su teléfono estrella en el mercado de los smartphones cuente con una nueva lente principal de 200 megapíxeles con zoom variable, lo cual representa un diseño de hardware muy diferente a los utilizados en el Galaxy S23 Ultra. Hace unas semanas el filtrador TechRed mencionó que era posible que las cámaras y la configuración de las cámaras del Galaxy S24 Ultra eran muy similares a las que se utilizaron en el Galaxy S23 Ultra, o al menos muy parecidas. Esta semana Gizmo China ha publicado un artículo en forma de rumor ya que no compartió pruebas sólidas, mencionando que Samsung traerá un gran cambio en la cámara del próximo Galaxy S24 Ultra. Según el informe se espera que el teléfono cuente con una cámara con un zoom mejorado y este sería un cambio muy importante. Además, un informe de Galaxy Club afirma que esta nueva cámara incluirá una lente con zoom óptico de hasta 5. Sin duda, esta nueva función de zoom podría llevar capacidades de captura de imágenes de teléfonos móviles a nuevas alturas. El zoom óptico es la función de la cámara que permite acercar un objeto sin perder la calidad de la imagen, mediante el ajuste de los elementos de la lente para cambiar la distancia focal. Esto resulta en una imagen ampliada del sujeto sin pérdida de detalles ni resolución. El zoom óptico de hasta 5 es una característica de gran importancia en la calidad de la fotografía móvil. Esta función permite que la cámara principal amplíe el sujeto hasta 5 veces su tamaño original sin que se produzca una pérdida de calidad en la imagen. Esto representa un avance significativo en comparación con la función de zoom digital que utiliza la mayoría de teléfonos móviles. El zoom digital recorta una parte de la imagen y lo amplía, lo que genera una pérdida de calidad a medida que se amplía. Con un zoom óptico de hasta 5, los usuarios podrían captar más detalles en sus fotografías, incluso cuando el sujeto se encuentra lejos. Esta capacidad resulta especialmente útil en situaciones como la fotografía a la naturaleza, imágenes deportivas y otras escenas cuando el sujeto se encuentra a cierta distancia. Ahora será posible acercarte a esos sujetos distantes y capturar imágenes nítidas detalladas sin comprometer la calidad de la imagen. El zoom óptico de hasta 5 le permitirá a los fotógrafos móviles una versatilidad y les permitirá explorar nuevas posibilidades creativas en sus tomas. Hace un par de días, IT Holmes mencionó que este modelo de la cámara no será exclusivo para un solo modelo, sino que se ha desarrollado para ser utilizado en varios teléfonos móviles. Teniendo en cuenta que se espera que el próximo buque insignia de Samsung se presenta en febrero del 2024, hay suficiente margen para especular que contará con esta cámara competente. Aunque es demasiado pronto para confiar si este módulo de 200 megapíxeles estará presente en la cámara del Galaxy S24 Ultra, tiene todo el sentido del mundo que el fabricante aproveche esta oportunidad. Samsung debe aprovechar el espacio que queda dentro del mercado de los smartphones para ofrecer características innovadoras y destacar su próximo lanzamiento. Una cámara de alta calidad, como la mencionada de 200 megapíxeles con zoom variable, sería un gran atractivo para los usuarios. Sin embargo, tendremos que esperar para obtener más detalles concretos sobre las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy S24. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, seguramente conoceremos más sobre estas características. Por otro lado, es de conocimiento general que en septiembre Apple presentará su nuevo iPhone 15 Pro Max, y una de las principales expectativas es una notable mejora en su cámara. Ante esta situación, Samsung tiene muy claro que el apartado fotográfico es el elemento más importante para su próxima generación de smartphones. Si Samsung decide lanzar al mercado un teléfono con una lente de 200 megapíxeles con zoom variable, sin duda estaría dando un fuerte golpe sobre la mesa estableciendo al Samsung Galaxy S24 Ultra como un dispositivo encargado de llevar el liderazgo de Samsung. El mercado de los smartphones es actualmente competitivo, y los avances en la calidad de las cámaras es uno de los principales aspectos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de elegir un teléfono. Samsung está consciente que para mantenerse a la vanguardia es crucial ofrecer características fotográficas excepcionales en sus dispositivos. Con la posible incorporación de una lente de 200 megapíxeles y zoom variable, Samsung estaría demostrando su compromiso en brindar una experiencia fotográfica de primer nivel. Antes de seguir con el video, por favor regálanos un me gusta. Y si te gustan los productos de Samsung o eres fan, déjamenos saber en los comentarios cuál sería la función o característica que te gustaría ver en el Galaxy S24 Ultra. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de tener una cámara debajo de la pantalla en el Galaxy S24 Ultra, pero desafortunadamente este modelo llegará sin esta característica. Aunque hay muchas especulaciones afirmando que finalmente podría incluirse esta tecnología, no será así. La cámara debajo de la pantalla ha sido una de las características más esperadas por muchos usuarios, ya que marca la diferencia entre un smartphone con una pantalla completa y una que no lo es. Además, esta tecnología permite a los fabricantes dejar a un lado los mecanismos internos utilizados en las cámaras emergentes, lo que reduce el cruzor del dispositivo. Si bien existen varios dispositivos en el mercado con una cámara debajo de la pantalla, los resultados han sido muy decentes. La mayoría de los fabricantes aún se encuentran en una fase de prototipo. El Samsung Galaxy Z Fold 3 fue el primer teléfono de Samsung en contar con esta tecnología, pero no tuvo una gran aceptación, lo que llevó a que se excluyera del Galaxy S23 Ultra. Samsung continúa trabajando arduamente para lograr mejoras sustanciales en la calidad de las cámaras debajo de la pantalla. Según los rumores, han logrado grandes avances. Sin embargo, la compañía surcoreana considera que la calidad aún no es lo suficientemente alta para implementarla y distribuirla en millones de teléfonos en el año 2024. Samsung fue elogiado por su rápida implementación del Android 13 en dispositivos Galaxy, lanzándolo a fines del año pasado a decenas de millones de teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy, lo cual fue impresionante para Google. Y según un nuevo reporte, estas dos compañías están trabajando de la mano para enfocarse directamente hacia el Android 14. Google lanzó la primera vista previa para desarrolladores de Android 14 en febrero del 2023, aunque es importante destacar que estas vistas previas no están disponibles para dispositivos Samsung. En su lugar, Samsung tiene su propio programa beta, One U One, que se activará el tercer trimestre de este año. Como de costumbre, una nueva actualización de un sistema operativo Android viene acompañada de una versión nueva One U One. En este caso será el One U One 6.0, que se combinará con el Android 14. Samsung ha simplificado sus políticas de actualización de software, lo que facilita determinar qué dispositivos recibirán la actualización Android 14 con One U One 6.0. Muchos dispositivos ahora son elegibles para recibir hasta 4 actualizaciones de sistema operativo de Android, lo cual es una gran noticia. Incluso los modelos que tienen 3 años desde su lanzamiento recibirán esta actualización. Les he dejado en la descripción del video la lista de los dispositivos de Samsung que serán compatibles con el Android 14. Una vez que las pruebas beta sean concluidas, Samsung se preparará para implementar una versión estable de Android 14 One U One 6.0 para el público. Es muy probable que la serie Galaxy S23 sea la primera en obtener el One U One 6.0 para que todos los propietarios del Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra tendrán la oportunidad de probar el nuevo software antes que nadie a través del programa beta One U One 6.0. Sin embargo, como ha ocurrido en años anteriores, Samsung también podría ampliar este programa beta a otros dispositivos de alta gama, como este año lo será el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5 que se lanzarán más adelante este año. También es posible que algunos teléfonos de gama media obtengan la versión beta One U One 6.0, aunque aún no se puede confirmar cuáles serán estos modelos, aunque el Galaxy A54 podría ser un posible candidato. Un conocido filtrador que ha mantenido un perfil bajo durante este año ha compartido algunas características y los precios en los que podemos esperar los próximos dispositivos de Samsung. Según este filtrador, Samsung continúa esforzándose para hacer de su serie S más accesible, y esto se mantendrá en el Galaxy S24. Se cree que los precios iniciales para el Galaxy S24 estándar serán de $749, mientras que la edición del Galaxy S24 Plus espera que tenga un precio de $949. Por otro lado, el modelo Galaxy S24 Ultra se estima que tendrá un precio de $1,149, lo que representa una reducción de $50 en comparación con los modelos actuales. En cuanto al tamaño de las pantallas, el filtrador menciona que no habrá cambios significativos en este aspecto. Esto significa que los usuarios podrán esperar una experiencia muy similar en términos de tamaños de pantalla en comparación con los modelos anteriores. En las últimas semanas ha habido numerosas especulaciones y rumores en torno de la esperada serie S24. Como se mencionó anteriormente, se espera que Samsung vuelva a utilizar su conjunto de chip Exynos en sus próximos teléfonos inteligentes. Los desarrollos recientes relacionados con la próxima generación del conjunto de chip Exynos respaldan aún más estos rumores y aumentan las expectativas. La empresa surcoreana ha estado trabajando arduamente en el desarrollo de su chip Exynos de última generación, buscando mejorar su rendimiento y su eficiencia energética. Los avances tecnológicos en la fabricación de semiconductores y en el diseño de chips han brindado a Samsung la oportunidad de presentar un conjunto nuevo de chip más poderoso para la serie Galaxy S24. Si bien aún no se han revelado los detalles específicos sobre las características y las capacidades de este nuevo conjunto de chip Exynos, se espera que ofrezca un rendimiento excepcional, gráficos mejorados y una mayor eficiencia energética en comparación con las generaciones anteriores. Esto brinda a los usuarios una experiencia más fluida y más rápida al utilizar sus dispositivos Galaxy S24. Según fuentes confiables como TechRev, se espera que Samsung lance el Galaxy S24 equipado con el procesador Exynos 2400 en el mercado, esto para el sureste asiático y sureste europeo. Esta información proviene de un informante que tiene un historial muy sólido en cuanto a las filtraciones de Samsung. Por otro lado, en los mercados estadounidenses se espera que la línea del Galaxy S24 cuente con un procesador de Snapdragon 8 generación 3. Con esto hemos terminado el video el día de hoy, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video. Si el video fue de tu agrado me ayudarías muchísimo dándole un me gusta y si me quieres apoyar un más suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como estos en el futuro. Otra vez, mi nombre es José, hasta la próxima.